Bueno, después de unos días probando y un poco retrasada la entrega de este vídeo, ya tengo terminada la extracción de datos por Telegram del inversor QRNG. La pantalla principal, hay que tener Telegram integrado en Home Assistant y los sensores necesarios, que se pueden modificar por lo que se tienen, ponen lo que quieran, tanto los sensores como los botones para poder acceder. Para iniciar, una vez configurado todo, el archivo que puedo pasar por el grupo de Telegram y como siempre agradecimientos al compañero Calcu, que en algunos errores que tenía me ha ayudado a encontrarlos. Según qué versión de Home Assistant hay algunas cosas que fallan, entonces lo hemos solucionado. Siempre me echa una mano cuando me atasco en algunas cosas. Allá vamos. Le doy a Start, arranca el menú. En el menú tengo, como veis, ocho botones. En principio, un letrero de bienvenida y ocho botones. El segundo me va a mostrar el inversor máster y el otro, el esclavo, el string que tengo en cada uno. Las baterías, al estar en paralelo me muestra como si fuera una, pero cada inversor solo comparten la entrada, el tanto por cien de la batería. Lo demás, algunas cosas son entrada o salida, carga o descarga, independientemente de la producción de cada inversor. Le doy ya al estado del inversor máster, me dice la producción ahora de los paneles. Puedo ir al menú, otra vez, volver. Le doy al barrio y esclavo, igual me muestra el string. Esto de los sensores que muestra es arreglo a lo que configuréis. Yo os paso un archivo y vosotros, a partir de él, podéis modificar, añadir, quitar sensores. Vuelves al menú, igual. Te vuelves al principio para ir. Le das a baterías, de lo que he comentado. Las baterías las tenemos separadas en dos, porque una, sí que las dos muestran el estado de la carga, el cien por cien, pero hay otras que te dicen la tensión, otra, dependiendo como estés, si está cargando o descargando, equis. Al tenerlas en paralelo, es diferente. Si solo tenéis uno, pues creáis uno solo y ya está. No hay mayor problema. Otra vez al menú, en sensores, he ido creando etiquetas con sensores para dar un poco de idea. Cada uno se configura a su gusto, cada uno. Si hay etiquetas o ocho, os podéis quitar. Lo importante es el menú de inicio, Start, Cancel y el de teclado. Y el menú principal aquí, de abajo del todo, para volver a inicio sin tener que escribir. Luego, en resumen, también he puesto otros sensores aleatorios, para que sepáis más o menos qué va, qué van todos. Temperatura. Aquí he puesto las temperaturas principales de los dos inversores, de C a C, el de la batería. El esclavo no me muestra la temperatura de la batería porque no puse el sensor de batería. Pero vamos, la muestra los dos igual. Y esto es todo a tiempo real, ¿eh? Lo que veis es apretar el botón ahora mismo, menú principal, pum, va a LED 32, lee los sensores y me los pone aquí. En alarma también puse algo por si algún día tiene alguna alarma, ponerla por si me había salido, leer los datos y ponerlo. Ahora he puesto sensores normales y demás, ¿eh? Todo a tiempo real. Esto no es... Conforme yo voy apretando no acelero ni nada, ¿eh? Luego he puesto aquí a la derecha, abajo del todo, luz inversores. Es que tengo una luz en la habitación donde están los inversores. Que si quiero encenderla... Porque normalmente se entiende por detectar el movimiento. Entonces si la quiero encender, que se quede fija y no se apague cuando estoy... Como a veces me decís en los vídeos, que se apaga porque estoy en un ángulo que no pilla el sensor. Pues desde aquí la puedo encender. ¿Ves? Me abre un menú. Si está encendida, la puedo apagar. Y si está apagada, le doy a encender, me actualiza y me dice encendida. O sea, ahora le doy a apagar. Le doy a apagar. Y hay veces que sale encendida, apagada. Es el delay según lo que trabaja Telegram. Pero bueno, le doy otra vez, se ha apagado. Pero para asegurarme, le vuelvo a dar otra vez a apagar y me vuelve a salir bien. Voy a probar otra vez. Encendida voy. Y me dice que está apagada. Esa vez que la hago trabajar mucho. Tengo un delay puesto, pero no siempre se apaga. Si la digo las dos veces, en las dos veces sí que lo hace caso. Que sepáis que es eso. Que esto es en tiempo real, ¿eh? No todos los menús estos. Cada vez que le das. Esto es para un poco de tontería. Para no tener que abrir Home Assistant, que tiene más cosas. Por ejemplo, yo tengo mucha domótica. Y aquí puedo ver, pues, las cosas más importantes que a mí me interesan en Home Assistant. Configuré este bot para borrar en un día. Cada día se me va borrando. Si no tengo el Start, pues se escribe aquí Start. Y se inicia igual también. Se inicia todo igual. No hay ningún problema. Como siempre, los agradecimientos. Y si queréis el archivo, pues, en el grupo de Telegram, que os dejo siempre por abajo. Enlazáis a él, si no estáis suscritos ya a él. Y me pedís el archivo y os doy todos los archivos. Pero como digo, ¿eh? Os hace falta Home Assistant. Y aparte tener integrado Telegram en Home Assistant. Por ahí hay vídeos en YouTube de cómo crear un bot. El usuario y demás. Y agregarlo a Home Assistant. El archivo ya lo pasaría yo este. Lo de cómo agregarlo Telegram y el bot. Eso miradlo en YouTube porque es un poquito más delioso. Aunque vamos, mirando cuatro vídeos. Es crear el bot. Poner luego la Key. El ID. Y dos cosillas más. Y lo tenéis configurado. Todo es gratuito, ¿eh? Todo lo que os paso. Los programas y archivos son gratuitos. Que no os tenéis que gastaros. Ni un euro. Nada más que si no tenéis el X32. Y ya tenéis configurado algún sensor del inversor. Podéis ponerlo aquí. Esto se puede configurar con cualquier cosa. También para encender luces, para abrir y todas esas cosas. Más dudas en el grupo de Telegram. Vale, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.